Dentro de la aplicación de las derivadas se encuentra un método que se conoce como la regla de Hopital. Es un término acuñado al matemático francés Guillaume de Hopital, donde contribuyó prácticamente a esta área del cálculo. Y para poder ver más o menos la aplicación que hizo él con esta regla, vamos a hacer estos tres ejercicios. Esto consiste en que cuando nosotros tenemos un límite, vamos a colocarlo acá por ejemplo, tenemos un límite donde x tiende a a, voy a colocar a a, de una función por ejemplo f de x sobre g de x y esto se indetermina, vamos a poner como ejemplo a 0 sobre 0, entonces lo que nos dice Hopital es que si yo agarro el límite de x cuando tiende a a, de esto que tenemos aquí, de sus derivadas, por ejemplo aquí x, aquí g' de x, esto nos va a dar una solución. Entonces veamos qué es lo que ocurre con el primer ejemplo. En el primer ejemplo si yo sustituyo el valor de x en esta función, lógicamente esto se va a indeterminar. 3 al cuadrado nos da 9 y 9 menos 9, esto nos da 0. Abajo tenemos 3, lógicamente aquí también se nos va a hacer 0. Por lo tanto la indeterminación yo la podría resolver mediante factorización. Aquí arriba tengo una diferencia de cuadrados, entonces al factorizar esta diferencia de cuadrados, es lógico que con esta x menos 3 se nos va a ir y nos va a proporcionar la solución. Ahora aplicando lo de Hopital tendríamos que derivar lo que es la parte de arriba. La derivada de x cuadrada menos 9 vendría a ser 2x, entonces voy a colocar acá 2x y la derivada de x menos 3 vendría a ser 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de menos 3 es una constante, entonces esto es 0. Al poner aquí 1, entonces 2x entre 1 nos da 2x. Posteriormente a esto yo puedo decir que el límite de x cuando tiende a 3 de 2, aquí vamos a poner 3, esto es igual a 6. Por lo tanto la derivada, tanto de arriba como de abajo, es ya el método de Hopital y que nos da el valor de 6. Bien, aquí tenemos el límite de x cuando tiende a 2, de x al cubo menos 8 sobre x menos 2. Si observamos aquí y hacemos la evaluación, esto nos va a dar 0 arriba y un 0 abajo, sustituyendo el valor de x. Entonces, si nosotros hacemos esto, vemos que la solución más factible, si no supiéramos Hopital, es hacer la diferencia de cubos y resolver. Pero como vamos a aplicar la regla de Hopital, nada más necesito derivar la parte de arriba, que en este caso sería x cúbica menos 8 y su derivada vendría a ser 3x cuadrada. La derivada de menos 8 es 0, por si ya no lo coloco aquí. Entonces, la derivada de x menos 2 nos daría 1, algo similar como el ejemplo anterior. Entonces, la derivada nos da 3x cuadrada. Por lo tanto, cuando yo agarre el límite de x cuando tiende a 2, de 3x cuadrada, o sea, el 2 aquí, 2 al cuadrado nos da 4 y 4 por 3 nos da 12. Por lo tanto, esto sería la solución. Ok, para el siguiente caso tenemos el límite de x cuando tiende a 1, de x cuadrada más 3x menos 4, es decir, un trinomio en la parte del numerador, sobre x menos 1. Si nosotros hacemos la evaluación de este 1, aquí en esta función, lo que vamos a obtener es lógicamente la indeterminación. Entonces, como ya sabemos que esto nos conlleva a una indeterminación, lo más factible es factorizar esto que tenemos arriba, pero como lo estamos haciendo por Hopital, lo repito nuevamente, tenemos que derivar a x cuadrada más 3x menos 4. La derivada de esto vendría a ser 2x más 3, que sería la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 3x es 3. La derivada de menos 4 es 0, por eso no lo coloco. Y aquí abajo sería la derivada de x menos 1, que vendría a ser 1. Por lo tanto, esto yo lo puedo dejar expresado como el límite de x cuando tiende a 1, de 2x más 3, y esto nos daría prácticamente aquí 2 por 1 serían 2 más 3, esto sería 5. Así de sencillo puede resultar hacer este tipo de ejercicios, aplicando simplemente la regla de Hopital. Vamos a ver otros ejemplos un poco más complejos. Vamos a ver otros ejemplos.